¡Roberto Díaz Blanquel! ¡Haya! ¡Sí, señor! ¡Venga, Roberto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz! ¡No puedo evitarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado! ¡No más para mí! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz! ¡No puedo evitarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado! ¡No más para mí! ¡Gracias!